...conectándonos desde el alma, porque así se llama este nuevo libro, este libro hermoso Mirar con el alma, Karina Salgado, bienvenida. Muchas gracias Cecilia, muchísimas gracias por la invitación y bueno, encantada de poder compartir con toda la ciudad este nuevo proyecto y este nuevo mensaje. Mirar con el alma, yo creo que, bueno, esto es lo que nos salva, ¿no? Conectarnos a través del alma, de la buena energía, eso es lo que nos hace iguales y poder ayudar también. Mirar, vos lo hablábamos recién, ¿no? Esto de lo que representa poder comunicarnos entre personas, bueno, las excusas son las palabras, por supuesto, pero muchas veces estas cosas son desde el corazón y se brindan desde ese lugar y desde ese lugar también los otros la reciben, que eso es lo hermoso y lo positivo de todo esto. Es poder colaborar y poder trabajar, poder conocernos, nuestra paz interior, nuestro centro, nuestra manera de ver el mundo, las posibilidades que muchas veces nosotros no vemos o que no las podemos ver y sin embargo con una palabra, con una imagen, con indagarnos un poquito en nuestro interior podemos encontrar la salida a esas cosas que muchas veces nos resultan tan complejas, tan dificultosas, a veces solamente con respirar profundo, darnos el espacio para la tranquilidad, para escucharnos un poquito más en estos tiempos, ¿no? Donde todo es tan rápido, todo es tan superficial a veces, como que hay que pasar rápido entonces no nos damos los tiempos. No nos damos los tiempos, pero cuando uno se encuentra con una persona, con el alma pura, como le llamo yo, con buena energía, uno la siente. Estás con alguien y decís, ay, qué buena energía tiene esta persona y es que la transmite, yo creo que se va transmitiendo y tiene que ver con el alma. Este libro con ilustraciones, ¿qué las hiciste vos? Sí, en colaboración con Salvador, que es un gran diseñador, Salvador Vargas Villabona, nos comunicamos enseguida, tuvimos muy buen contacto artístico y le encontramos enseguida la manera de plasmarlo en lo digital. Tiene nueve imágenes, perdón, que están canalizadas por mí o tienen todas un sentido y son un soporte en complemento con las 121 frases que componen el libro. Son todas frases. Son frases y cinco pequeñas historias o cinco pequeños conceptos vinculados al equilibrio emocional, a las emociones, a conocer la verdad interior, la paz, cómo lograr la paz. Para mí este libro es un desafío también, yo sigo aprendiendo del libro porque si bien es un recorrido personal, está compartido el epígrafe de este libro, lo escribió alguien quien ya no está con nosotros, que se llama Norberto Salgueiro, todos lo conocemos a Norberto. Qué lindo, alcanzó a hacerte, qué bueno. Lo último que escribió Norberto y la participación en el libro fue para mí una despedida muy profunda, muy importante. Y queda, y esto es lo que lo hace perdurar y seguir y estar. Exactamente, eso es lo que yo siento, yo siento que su esencia está en el libro compartiendo con cada página, con cada frase, su energía está allí, lo charlamos mucho. La última frase, a mí me costó poder retirar las correcciones porque él no alcanzó a dármelas. Entonces, por eso tardó más el libro en poder editar, por un montón de cosas y por un tiempo que ya necesité también para poder hacer la reparación. Mirá que esta parte, qué interesante, medicina humana, autosanación. Exactamente, uno de los escritos habla de esto, de cómo nosotros a partir de no utilizar la mente solo para tener pensamientos negativos, de no utilizar la palabra solamente para destacar lo negativo o lo que no nos agrada tanto, sino que podemos siempre rescatar algo bueno. Es una puerta, es una posibilidad, es un camino. Está en nosotros poder elegir el camino correcto o el camino de la verdad y el que nos lleve a nuestra alma. Es nuestra decisión. ¿La presentación va a ser cuándo? El 23 de junio, este próximo sábado, a las 5 y media de la tarde, en la Casa de la Cultura, que está en Rodríguez, Esquina del Grano, es un lugar muy bonito. También agradezco a todas las personas que están trabajando allí, porque también colaboran un montón, a Marcela, a Irina, bueno, fueron ellas las que me abrieron las puertas, y bueno, Chico Majolo, también Luciano, que también está colaborando. ¿Y después dónde se puede adquirir? Mira, la feria también voy a estar, ahí lo vamos a poder adquirir, también en ese día, no en la casa, pero lo vamos a coordinar con la gente que venga, y bueno, todas las librerías o todos los lugares... Que quieran, aquí está el libro. También hay algunos negocios específicos como que venden cosas naturísimas, o dietéticas, o algunos lugares holísticos, ¿no? Centros holísticos, también en varios sitios está este libro. Así que lo vamos a encontrar, Mirar con el Alma, me encanta el título, Mirar con el Alma, Karina Salgado, ¿es tu primer libro? Este es el segundo. El segundo. El primero fue en la Feria del Libro del 2015, Personas en Evolución Infinita. Muy bien, te felicitamos Karina, y manda saludos a papá, porque si no, si no... Muchas gracias a Liliana, a Agustina, a toda la familia, que seguro están mirando. Están todos mirando, ¿eh? Bueno, gracias, un placer, un placer. Karina Salgado, Mirar con el Alma, está haciendo la presentación de...